¡Kanichiwa! Espero que estén bien. Hoy estaré reaccionando el capítulo 9 de Jojo's Bizarre Adventure of Stardust Crusade. Y nos quedamos con Azassi. Azassi creo que se llama. Que es un pedófilo. Convirtió a Pornareff en un niño. Y ahora Pornareff se estaba bañando con esta chica bien sexita y tú sabes. Y cuando le untó champú resultó ser que el que le estaban agregando champú era el pinche Azassi. Así que vamos a ver como Pornareff logra vencer a pinche Azassi. Si es que Jotaro lo ayuda. Que esperemos que Jotaro lo ayude. Porque Jotaro no ha hecho nada, coño. Así que vamos a ver si Jotaro llega. Espero que les guste. La mano de Pornareff no mames. ¿No se la rompió por completo? Pero coño yo estoy viendo como claramente tiene el hacha petada en el brazo. En la mano. ¿Cierto? ¿Dónde está la One-chan? ¿Está bien? ¿Lo joga ahí? Tantas maneras que tiene de matar a Pornareff. Y tú me vas a decir que tú pretendes jugarlo. Tienes un stand todopoderoso. Bueno, se están caigando de... Sí, Benchariot. Tienes un standopoderoso. Muy bien, Pornareff. Pero muy mal. Te entiendo. Es un niño, papi. En estos momentos es un niño. Eso no tiene excusa. No regañes a un adulto, papá. ¿Dónde está la señorita? ¿Uristo, Nechan? No, papito. No le hiciste nada. No. No, Chave. No, Chave. ¿Qué? Y este hijo de su pinche madre. Ella se convirtió Pero eso, eso Exactamente Pónares, más te vale que tú hagas algo y te rompas la cara a este hijo de su Oh, shit, 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 shit Lero, 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 lero No, 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 no Lero, lero, lero Are, are, are Are Estará dentro del muñeco Él cabe en la cubeta No creo que hay que pagar la cubeta En la cubeta o en el oso No sabe que en serio está en el peluche Que fue lo primero que dijo ¿Dónde está Pónares? ¿Dónde está Pónares? ¿Dónde está Pónares? ¿Dónde está Pónares? Ah, no puede estar No, 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 no ¿Hare? ¿Hare? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Qué hizo? ¿Cómo? Eso me lo van a explicar ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo no se veía? Ok, ok, ok Pero, brother, un cortecito en la nariz no le va a hacer nada ¿Un percent? Nada, eso No, no huya ¿En serio estoy yendo de un niño? Se le cayó una pantalla Yare, yare, das Yotaro ¿Por qué será? ¿Cómo está parado? Yotaro Así, así ¡Stop, Lachero! Dale, sácalo No, 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 no Es que, ¿cómo se puede acuerdarte? Haz así, pero no se acuerda La tocó, la tocó No Pero, coño, él no lo ha pisado tanto Ajá ¿En serio? No creo que eso lo tenga que ver Vamos, acá está el platino Que yo sé que tienes que tenerlo ¡Oh, oh, oh! Ok, le dio él, le dio él Yare, yare ¡Bim! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok, ok Ok ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Caiga la hacha Yotaro, coge la hacha No, ¿qué hago? Eso es todo No, 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 no Tiene que matarlo Matarlo Oh, 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 oh Asasín ha sido asesinado. Alecí, Alecí. No, asasín. Alecí. No me quedo entonces. Ah, se retira. No dijo que lo vencieron. Are. Are. Mami. Oh, oh, la pantallita. Oh, y tiene un corazón. O sea, tiene la mitad de un corazón que quiere decir que tiene que encontrar su otra mitad. ¿Ella acuerda eso? Siendo un feto. Un feto. No. Bueno, es yo-yo. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.